Entidades participantes del proyecto Incremento de los Ingresos Económicos de los Pequeños Productores Agrarios en la región de Cajamarca, así como los productores beneficiarios, participaron de la evaluación anual de dicho proyecto. Creemos que es una experiencia sumamente interesante la intervención a través de la cooperación internacional, del gobierno regional, de los municipios, para impulsar el mejoramiento de las economías, principalmente de aquellos productores que se dedican al cultivo del ajo, del maíz morado, de la alberja. Hemos visto que hay resultados sumamente importantes, la asistencia técnica que se ha dado ha permitido en algunos casos quintuplicar la producción que se hacía de manera tradicional y también se ha mejorado el acceso a los mercados. Estas experiencias focalizadas que son exitosas, el gobierno regional ya tiene decidido estas experiencias, trasladarlo a política regional en el marco del nuevo modelo de desarrollo que estamos impulsando y este mismo modelo se está aplicando para otros cultivos que se vienen ya gestando los proyectos de inversión pública, como en el caso del proyecto de la papa, del proyecto del café, del proyecto ganadero, del proyecto de la granadilla, que también estamos ya gestando un proyecto de inversión pública, del proyecto de la azúcar orgánica o la panela, que también van a mirar este modelo que se ha desarrollado en YEPARC para poder ayudar a mejorar la economía de nuestros productores. El representante del INEA dio a conocer que el avance del proyecto YEPARC es muy significativo, ya que a un año de su culminación los objetivos vienen cumpliéndose según lo planificado. Se ha logrado, digamos, ya un 95% de nuestra meta. Para el caso de maíz morado, que el promedio de rendimiento es 1.5 toneladas por hectárea, estamos ya en 4.4 toneladas por hectárea, que esto significa que el productor va a duplicar su rentabilidad. Así como igual que en el cultivo de alberja, se ha logrado 3.9 toneladas por hectárea. Otro aspecto importante es que se ha logrado obtener 8 asociaciones de productores y de esta manera se está trabajando en forma asociativa. Y es importante también manifestar que el proyecto no les está regalando todo. Ellos están contribuyendo para la compra de sus insumos inicialmente con el 25%, 50% y en esta campaña van a aportar el 75% de sus insumos para el desarrollo de sus actividades. Estos avances son ratificados por los mismos productores quienes experimentan en sus parcelas el aumento de la productividad de sus embríos. Estamos trabajando con maíz morado, la producción de maíz morado y alberja, para venta en verde en lo que es alberja, y maíz morado en lo que es grano húmedo con todo coronta. Bueno, la experiencia que tenemos como asociación es vender en forma conjunta directamente con los mayoristas, que es a nivel de Trujillo y Chiclayo. Una experiencia que tenemos muy buena porque hemos conseguido vender a mejor precio directamente. Y orgullosos de ello porque estamos contribuyendo a nuestros productores en adquirir no solamente insumos en forma conjunta, también vender en forma conjunta directamente a los mayoristas. Nosotros estamos trabajando ya varios años en el proyecto y hay muchas mejoras, ¿no? En cuestión económica, en producción, estamos acostumbrándose ahora ya actualizándose a la participación, por ejemplo, conjunta con todos los agricultores, producción conjunta, venta conjunta, directo mayorista, todo. Y hay buenos avances, ¿no? Buenas experiencias. Al principio, cuando nosotros trabajábamos tradicionalmente, teníamos 1.5 por hectárea. Ahorita estamos sobre los 6, 7 toneladas por hectárea. Sé que hay un avance y mejora de calidad. En todo, es un buen proyecto que nos ha favorecido al campesino, ¿no?